¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi cuerpo? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tus besos, me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío que vive Ya no sé cómo decirte ¿Cómo decirte? Contigo me sentía ilusivo Pero ya no sé lo de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Yo, 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 yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mi te iría, sé que ironía Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Oh, hey Ah, ah, woo Yeah Ah, ah, ah No, 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 no Gracias.